Bienvenidos al sorteo número 4160 de Dorado mañana para hoy jueves 3 de marzo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en nuestra página web. Muy atentos. Número 4, 6, 3, 3, 46, 33. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.